Dentro de tres semanas comenzará la cuaresma con el miércoles de ceniza. Su proximidad se deja notar ya en la actividad cofrade cultural de Montilla. Prueba de ello ha sido la presentación de la próxima representación dramática de la pasión. Es una iniciativa cultural con más de tres décadas de trayectoria que volverá a llevarse a escena el próximo 23 de marzo en el pabellón municipal. Una imagen basada en una fotografía original de Manuel Cruz sirve para el cartel anunciador de este año recogida en uno de los cuadros de la pasión y en concreto durante la Santa Cena. Cuando vamos a decidir sobre carteles tenemos bastantes fotógrafos o fotos bastante buenas, pero desde luego Manuel Cruz yo creo que lo ha abordado. El cartel me parece una técnica también novedosa porque le da un cierto aire también, no sé si decir yo, es que no entiendo de esto, pero como si fuera comi en algún momento, así no rasgo, pero la verdad es que yo lo veo luminoso, muy bien encuadrado y yo creo que vamos a disfrutar, me parece que está muy bien. Bueno, y Manuel Cruz ya lo conocemos todos, que es un tío fantástico. La presentación del cartel supone la puesta de largo en público de la nueva Junta Directiva de la Asociación Cultural Representación Dramática de la Pasión. Inicia esta nueva etapa con los preparativos de la obra que podrá verse en marzo y con el reto de ir incorporando más personas al proyecto. Su presidente, Manuel del Árbol, asegura que para este año no habrá grandes novedades, aunque deja entrever que ya se están preparando cambios para la representación del año que viene. No estamos planteando de momento, pero sí que a partir del Domingo de Ramos, que es cuando empieza la fase 2 de la pasión, ya se ha representado y ahora se empieza a pensar en el año próximo. Pues tenemos algunos proyectos, no sé si se cristalizarán o no, hay que cambiar cosas, hay que cambiar el modo de ver algunos cuadros con luces o algunos talones, algunas cosas, pero la pasión siempre tiene alguna novedad, siempre hay algún carácter nuevo que sale en alguna representación que le da un aire diferente, yo que sé, hemos tenido varios herodes, varios pilatos y le da una impronta diferente. Entonces yo creo que siempre tiene algo muy curioso que ver, es interesante. La pasión abrirá una vez más el telón de la Semana Santa Montillana. Un día antes de la salida de la borriquita, volveremos a vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo de una manera dramatizada con un equipo cercano a las 300 personas encargadas cada año de llevar a escena esta magna representación.